Pero otra mala práctica era que los dictámenes se enviaban horas antes, minutos antes. A veces se nos convocaba a las 10 de la mañana y recibíamos un correo con 15 dictámenes a las 11 de la mañana. Difícilmente podríamos estudiar a profundidad, analizar 15 dictámenes cuando la sesión ya había comenzado. Entonces fueron prácticas y técnicas que mal implementaron y que yo pues esperaría que no esté ocurriendo lo mismo.